Habrá en el cielo una gran fiesta Será una gloriosa reunión Se reunirán de todas razas Todos los redimidos del Señor Habrá en el cielo una gran fiesta Será una gloriosa reunión Se reunirán de todas razas Todos los redimidos del Señor La fiesta de los vencedores No me lo voy a perder El canto de los redimidos Con alegría cantaré La fiesta de los vencedores No me lo voy a perder El canto de los redimidos Con alegría cantaré Cantarán canciones de alegría Lágrimas de los vencedores Lágrimas de los vencedores La fiesta de los vencedores No me lo voy a perder No me lo voy a perder No me lo voy a perder El canto de los vencedores No me lo voy a perder No me lo voy a perder Habrá en el cielo Habrá en el cielo una gran fiesta Será una gloriosa reunión Será una gloriosa reunión Se reunirán de todas razas Todos los redimidos del Señor Cantarán canciones de alegría Cantarán canciones de alegría Cantarán canciones de alegría La fiesta me la voy a perder El canto me la pregunté Con alegría cantaré La fiesta de los vencedores Me la voy a perder El canto de los vencedores Con alegría cantaré La fiesta de los vencedores Me la voy a perder El canto de los vencedores Con alegría cantaré Con alegría cantaré Con alegría cantaré Con alegría cantaré